Música Música Ya, basta, quiten este bloqueo Dejen tranquilo este gobierno Dejen tranquilo a mi presidente Maduro Que gobierne a su país Y a nosotros los venezolanos Como se debe ser Porque juntos podemos más Como decía Chávez Decía Bolívar Y dice ahora Maduro Se trata de un mensaje al mundo De un pueblo que quiere vivir en paz Que quiere resolver sus contradicciones Resolverla en paz Sin intervención, sin armas, sin violencia En el entendimiento con diálogo Y sobre todo En la defensa activa De los derechos sociales Que es el pueblo que nos ha dado ¡Muchas gracias!